No es usual, o si, no se, pero en conversaciones con Eduardo hemos llegado a que a la conclusión y por recomendaciones de él también, de que es un verdeo de verano rico en proteína, muy similar a la alfalfa, se acerca mucho a la alfalfa Eduardo. O sea que nutricionalmente puede ser conveniente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es un verdeo, para lograrlo es caro, para sembrarlo es costoso. Por eso estamos tratando en el futuro de aumentar la superficie de alfalfas para poder evitar las superficies de soja de pasto. Sería un poco más rica nutricionalmente y en costos sería mucho más duradera lo que es la alfalfa. No, seguro, no podés amortizar la alfalfa en 3 o 4 años. Exactamente. Y tiene mejor calidad inclusive, porque también en las hojas de pastoreo tenés mucho palo, mucho tallo, que no es lo que prefiere la vaca, come la hoja prácticamente, va dejando el tallo. Si se selecciona la alfalfa imagínate con la soja. ¿Qué te parece? Y lo que pasa es que es caro un poco lo que dice Marcelo, es porque también tenés que comparar todos los años de soja original. Porque son grupos 8, como acá nosotros estamos usando entre 3 y 4 largo. Porque tienen distintas, se comportan distinto fenotípicamente ambas, o estos grupos. Los grupos nuestros, que son indeterminados, y empiezan a enchauchar cuando, o a florecer mejor dicho, cuando los días empiezan a cortarse. Que ocurre el 21 de diciembre, todas las hojas nuestras de cosecha empiezan a florecer. Desde abajo hacia arriba. En cambio, estas hojas de grupo largo, son sojas que funcionan por acumulación de temperatura. Entonces, cuando empiezan a acumular calor, 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 esa sumatoria hace que empiecen a florecer. Por eso florecen mucho más tarde. Y por esa misma razón, van a empezar a enchauchar en marzo, por ahí, marzo abril, cuando las otras están casi, digamos, culminando su ciclo, ¿no? Su ciclo de producción de semillas. Entonces, las puedo usar. Si usáramos una soja de acá... Se encañaría, como alguien dice. Sí, empieza a enchaucharse y ya no te sirve. Exactamente. Por eso usamos este grupo de sojas, y por eso es caro el producto. No la podés cosechar y usarla como semilla. Pero bueno, también es bueno mostrar esta parte de la producción, porque se sabe si es bueno o no cuando se prueba. No, no, sin duda, sin duda. Sin duda. A veces resulta necesario, porque tenés que cubrir el bache del verano. Porque es cortito, la tenés enseguida. Exactamente. A veces, o sea, la hacemos porque nos resulta necesario. Es necesario. Pero tenemos en el futuro, ya hemos visto con Eduardo, tratar de evitar. Sí, aparte tiene otras implicancias, por aquí también es poder tratar con el herbicida del lote, antes de comerla, cuando la sembrás, después de comida podés usar herbicidas nuevamente, hablando de uso del glifosato, ¿no? Sí. Porque es resistente al glifosato también. Así que, bueno, tiene varias connotaciones su uso. Gracias.